¡Hoy! 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 Me voy pa'l más Hablo por la noche Ya no puedo más Hablo por la noche No hay manera de jugar Hablo por la noche Yo quiero vivir Hablo por la noche Me voy pa'l más Yo quiero estar solo Yo quiero vivir No hacer desafío En la barra de un pan Penas en la botella ¡Cabo de verbo! Me voy pa'l más Me voy pa'l más Me voy pa'l más Voy a llamar a la policía.